Bienvenidos a la Universidad Continental. Este es el curso de Derecho de las Personas. ¿Sabías que el pasado 11 de septiembre las ex-congresistas Tamara Arimborgo y Milagro Salazar presentaron el proyecto Ley Marco de Protección del Concebido, el cual tiene como fundamento pretender que se reconozca al concebido la categoría jurídica de persona humana sin condición previa? Al parecer las congresistas desconocen que en nuestro ordenamiento jurídico peruano el concebido ya tiene un reconocimiento, una protección jurídica como sujeto de derecho, en todo cuanto le favorece. Equiparar la condición de concebido a persona natural simplemente significaría afectar un conjunto de derechos que ya se tiene reconocido para la persona. Nuestro ordenamiento jurídico, desde el punto de vista de la Constitución, reconoce al concebido como un sujeto de derecho privilegiado. Para que no te ocurra esto, te invito a llevar el curso de Derecho de las Personas, en el que podrás saber a partir de qué momento el derecho protege la vida humana y por qué. Saber a partir de qué momento se nos considera personas naturales y que jurídicamente no es lo mismo concebido que persona natural. Soy Yulisa Lindaura Benavides Cabrera, doctora en Derecho por la Universidad César Vallejo y magíster en Docencia Universitaria y Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, Campo San Juan de Lurigancho y Universidad Privada del Norte y asesora legal externa en el área del Derecho Civil. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender a conocer los derechos de las distintas categorías de sujeto de derecho. Bienvenidos. Gracias. Gracias.